Es importante retomar el asunto de la Casa Blanca de La Palma y es importante también repetir, ya la señora Angélica Rivera, esposa del primer mandatario de nuestra nación, dio una explicación a través de la cual ella espera, porque así lo afirmó, que se deje de atacar a su familia. Sin embargo, mire, la información periodística, fundamentalmente la investigación que se realiza de aquellos asuntos que a veces los personajes públicos pretenden que queden en el olvido, es importante en este caso, porque a través de esa investigación periodística es que se llega al reconocimiento de una realidad que es necesario develar. Y en este caso se trata del Grupo IGA, aquel al cual el gobierno federal le asignó, además de también a un consorcio chino, la construcción del Tren Rápido México-Querétaro. Sin embargo, escarbando de manera más profunda, nos damos cuenta que el Grupo IGA ha jugado un papel importantísimo al lado de Enrique Peña Nieto, fundamentalmente a través de su gestión pública. Y déjeme adelantarle un dato adicional, no solamente el Tren Rápido, un contrato de más de 50 mil millones de pesos le fue asignado, sino que incluso una magna obra, el Nuevo León, está en manos de este Grupo IGA. Vaya con este tipo de asuntos, ¿qué podemos decir? La corrupción sigue campeando en nuestro país. Este gobierno no oculta sesgos ni interés por repartirse el presupuesto de contratos, construcción de infraestructura, compras, ventas, rentas y permutas, todo lo aprovechable en beneficio propio, el gasto nacional visto como botín. Así lo dijo Pedro Ferriz de Con. ¿Esto es verdad? De acuerdo con las evidencias, Grupo IGA es el consorcio constructor preferido por el actual gobierno federal. Pero la historia no es de ahora ni comenzó con la dudosa y poco transparente asignación del multimillonario contrato por 50 millones de pesos del Tren Rápido México-Querétaro. La historia viene de más atrás. Desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, IGA, propiedad del cuñado de Carlos Salinas de Gortari, ya era el favorito de los planes de infraestructura oficiales. En esos tiempos, Hacienda le dio a IGA una adjudicación directa por 6 millones de pesos. Banobras, dirigida por Alfredo del Mazo Jr., primo de Peña, le entregó una adjudicación de 10.7 millones. La Secretaría de Economía también le dio contratos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dio una adjudicación directa por 5.5 millones de pesos. Como lo hizo Bancomex, que le entregó 1.5 millones, Nacional Financiera le dio 2.6 en contratos, mientras que Pemex le dio casi 4 millones por transportación aérea. Constructora Tejia, filial de Grupo IGA, ganó la obra por 10 millones de pesos para remodelar el hangar presidencial. Por si no bastara, el gobierno decretó que IGA y sus filiales, junto a un conglomerado chino, fuera el vencedor para construir el Tren México-Querétaro, cuyo contrato contiene una bolsa de 50 mil millones de pesos. Y aunque el proceso fue suspendido, queda la evidencia. Pero eso no es todo. El 8 de septiembre pasado, Grupo IGA ganó, junto con otras empresas, la licitación para construir el Acueducto Sexto en Monterrey, por el que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 años. La construcción del acueducto, igual que el Tren Rápido, fue una promesa de Peña Nieto cuando era candidato presidencial. Y a pesar de que los ciudadanos rechazan la obra por onerosa, esta se llevará a cabo. IGA no solo está detrás de la Casa Blanca de La Palma, por lo que se ve, está metida en la médula del actual gobierno federal como su constructor de cabecera. La pregunta es, ¿por qué? Muchas pueden ser las respuestas, pero, como afirma el dicho popular, lo que se ve, no se pregunta.